Así que yo estoy un poco de loco Si no, estaríamos mejor Gracias Vamos, vamos, vamos Caminamos, caminamos, caminamos Vamos, vamos Vamos, vamos Gracias, gracias, amigos Gracias, sí, una gira con Malvado Ahí está, para allá, mirá dónde va Vamos, no se me vaya, Malvado, no se me vaya Le voy a dar vuelta la cámara, así pueden mirar un poco Pueden ver dónde andamos Vení, Malvado, vení, vamos a hacer una gira artística Gracias, Malvado Vamos a mirar las vacas, Malvado, vení, vamos a mirar las vacas Gracias